bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo tener todas las series películas y programas de televisión gratis sin tener que pagar ninguno sin tener que bregar con netflix ni crear cuentas ni nada de eso totalmente gratis esto es compatible en iphone y en android pero el día de hoy se los voy a instalar en una en una gala sino 4 que estoy utilizando para que vean entonces cómo se hace la instalación desde cero son tres simples pasos así que arranquemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es entrar al play store y vamos a descargar la aplicación que se llama kobe esta aplicación antes era había que pagar por ella bueno no había que pagar por ella pero había que descargarla desde la página ahora la aplicación ya está disponible en el play store solamente tienen que entrar al play store y descargarla luego que está descargada esta es la última versión la versión criptón y aquí tenemos la aplicación déjeme acercar un poquito más para que se vea bien aquí en la aplicación como pueden ver yo tengo ya el code instalado con el exodus instalado el exodus es lo que le vamos a agregar al code la aplicación que le vamos a agregar al code para que nos muestre todas las películas suponiendo que no esté instalada lo primero que tenemos que hacer es entrar a configuración luego a file manager aquí en file manager vamos a agregar aquí en file manager vamos a agregar source ad source que vendría siendo agregar en ubicación y aquí en la ubicación vamos a agregar fusión http dos puntos las las fusión punto tv addons punto a g aquí debajo ponemos el nombre fusión le damos ok luego que hemos agregado función nos va a salir aquí como se puede ver aquí nos va a salir es la misma pantalla básicamente y podemos volver atrás ya al volver atrás entramos a la parte de addons le damos a my addons luego les damos aquí arriba donde están los dos puntos y aquí vamos a instalar desde zip file vamos a leer fusión vamos a leer fusión vamos a elegir code ripos english y aquí vamos a buscar exodus tenemos a exodus aquí le vamos a dar clic y él se va a instalar luego entramos a instalar desde el repositorio este es el repositorio que acabamos de instalar exodus video addons le damos a exodus nos va a tirar esta pantalla y le vamos a dar a instalar que está aquí de este lado podemos volver atrás y nos vamos a encontrar en la pantalla principal donde dice addons nos vamos a encontrar bueno déjenme darle atrás ahí mismo en addons nos vamos a encontrar lo que hemos instalado que exodus ya solamente tenemos que entrar elegir lo que queremos ver películas vamos a poner del año 2017 y vamos a poner esta como estamos conectados a internet va a cargar y nos va a mostrar la lista de los lugares de donde podemos ver la película elegimos cualquiera solamente para probar va a cargar vamos a resumir ya yo la había puesto probando y ahí está si les gustó el video suscríbanse y mañana si veo mucha aceptación en este video voy a hacer la parte de cómo agregar los subtítulos a toda la serie a todas las películas subtítulos en cualquier idioma gracias y no olviden suscribirse para ver ya 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 ya